Primer partido que salí a banca me toca debutar por el BOFO, entré por el BOFO, los Juegos Olímpicos, porque aparte yo no lo esperaba, yo no iba a ir en ese momento el presidente de la FIFA era Joseph Latter, llegó cuando ganamos el partido contra Francia por el tercer lugar y me dice, ¿sabes qué? Si tú hubieras jugado la final hubieras sido el mejor jugador del torneo, me lo dijo él. O sea, por encima de Neymar, por encima de Griezmann, de Oscar, de un montón de jugadores y yo dije, bueno, pues me dio mucho gusto porque no tenía necesidad de decírmelo, ¿sabes? Era el presidente de la FIFA en ese momento. Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí estamos en otro capítulo más de Tiro Libre con el Cap y yo tengo un invitado especial, todos son especiales, pero este tiene un sabor especial para mí porque aparte que lo conozco, me tocó dirigirlo. Tuve eventos con él, ayer justo estábamos por ahí en una situación y empezamos a hablar y bueno, es un pues nada más y nada menos que un ganador olímpico, así se los dejo, un ganador olímpico que sí es algo que todos añoramos y ya lo vivió. Así que tengo el honor de invitar, voy a decir su nombre, pero nadie lo conocemos así. Bueno, yo sé, pero yo lo conozco como otro y ahorita vamos a saber el por qué chatón. Jorge Enríquez, el chatón. Así que, chatón, gracias por venir, gracias por invitarnos, por invitarnos. Yo dije, mira, ando nervioso, estoy nervioso porque te tengo invitado. Gracias por aceptar más bien la invitación y pues aquí estamos. Este, gracias, es un espacio donde, para platicar, que te diviertas un ratito. Gracias, gracias Moncho, gracias por abrir este espacio. La verdad, el honor es todo mío. Ya sabes que te admiro, te aprecio mucho, te quiero mucho como compañero, como entrenador. Gracias. Ahora como, pues como gran amigo que hemos estado compartiendo momentos, como ya lo decías, y pues para mí es un gusto estar aquí contigo. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida, así como en la de muchos de ustedes. Detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión. En este espacio, queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen. Bienvenidos, esto es Tiro Libre con el Capi. No, al contrario, muchas gracias. Así que, pues empezamos. Jorge Enríquez, el chatón. ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿Dónde vive? ¿Cómo empezó? Ahora sí que, para ponernos al día. Bueno, a ponernos en contexto un poco. Bueno, eh, bueno, yo soy, eh, originario de Mexicali, Baja California. De Mexicali. Fíjate, esto ya es nuevo para mí, eh. Sí. A ver. Nacido en Mexicali, norteño, hasta el tope. Eh, mi madre es de Mexicali, es cachanilla. Eh, mis hermanos son nacidos en Estados Unidos. Yo nací en Mexicali, afortunadamente mexicano. Eh, y bueno, eh, yo nací allá, mi padre se fue, eh, vivía allá, conoció a mi mamá, se casaron allá. Eh, emigro a la ciudad de Tepic, muy, muy chico, porque mi papá es de Tepic. Ah. Y no le gustó nada vivir en Mexicali, el calorón y la frontera y todo eso. Eh, nos vamos a la ciudad de Tepic y ahí es donde empiezo, ¿no? A, a, pues, a vivir el tema del fútbol. Mi papá fue jugador de fútbol también. Me parece que, eh, tú, tuviste la oportunidad o conociste a mi tío, el Pichi Enríquez. Sí, sí, cómo no. Jugó en Tecos, campeón con Tecos. Sí, en Tecos. Que, ah, qué enfadoso. Era bien rápido. Sí, sí, sí. Digo, me tocaba, me tocaba. Sí, por las bandas. Él es hermano y papá. Entonces, de ahí, a partir de ahí nace esta, este gusto, ¿no? Por el fútbol, por el juego. Eh, me tocó venir a ver una final ahí. Yo tenía tres años, ni me acuerdo, cuando quedan campeones aquí en el 3 de marzo. Eh, y, pues, ahí nace este gusto, ¿no? Por el fútbol. Empecé a jugar, pues, en las ligas de, de Tepic, en el barrio, en la calle. Y, y, pues, así surge, ¿no? Así surge todo esto. O sea, ¿en el barrio jugabas? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu equipo del barrio? No, pues, jugué en varios. ¿Cómo se llama tu equipo del barrio? No, pues, jugué en varios. ¿Cómo se llama tu equipo del barrio? No, pues, jugué en varios. Fonavis Los Fresnos, Tepic Ims. O sea, muchos, muchos que, que jugué ahí en, en el barrio. O sea, me tocó venir a una copa, o copa oro, copa gallos, que hacían aquí en, en Guadalajara, allá en, en el San Rafael, justamente. En San Rafael, sí. Y yo, cuando después regresé, dije, ah, caray, aquí es donde jugué la, la copa gallos hace muchos años. Pero sí, me tocó venir aquí a, a Copa Chivas, Copa Comex, Copa Gallos de, de chiquito. Este, y, pues, sí, o sea, ya después empecé a ver el fútbol como algo, eh, más formal, en el tema de profesional. ¿Cómo inicias? O sea, vienes, juegas en el barrio con esos equipos. ¿Quién te ve? ¿Quién te dice, oye, pues? Fíjate que yo, a la edad de 13 años, entré a jugar una tercera división en Tepic. En Jalisco, en mi municipio. En Jalisco con X. Sí, 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 sí conozco ahí. Sí, ¿cómo no? Ahí, en Jalisco con X. Eh, ahí, eh, me, me buscaron para una tercera división. Yo, la verdad, es que en esa etapa de la secundaria era medio complicado. Yo, la verdad, ya no quería jugar. Ya estaba como en otros temas de trabajo y buscando como, eh, ganar dinero de otras maneras. Claro. Eh, y me invita, ¿no? Me hace la invitación a la tercera división. Me dijo, no, pues igual cada semana te damos ahí una feriecilla. Este, y yo, la verdad, es que le entré. Afortunadamente, y digo que los tiempos de Dios son perfectos. Y el destino casi, casi, este, lo tienes marcado. Fue una oportunidad muy bonita. Empecé a entrenar ya de manera profesional. Y a los tres o cuatro meses, en 2006 particularmente, cuando ustedes quedan campeones, me ven en ese torneo de tercera división. Vine a jugar a Chivas Verde Valle. Y al final del partido recuerdo que se me acerca, este, Efraín Flores. Efraín Flores fue el que, que era director de Fuerzas Básicas en aquel entonces. Y se me acerca el vestidor. Me dice, no, a ver, háblenle al flaco y no sé qué. Y a ver, ya salí. Y me dice, oye, ¿no te interesa venir a hacer una prueba? Y no sé qué. Y yo, no, pues cómo no. Ganamos, me acuerdo, ese partido a la tercera de Chivas. ¿Ya estabas grandote? O sea, o todavía que sí. Estaba creciendo. Estaba creciendo, sí. Ah, ok. Yo creo como un 85 más o menos. Ah, ok. Ahorita también uno 90. Ah, ok. Pero, pues estaba grandote. Tenía 13 años. Sí, sí, sí. Tenía 13 años. Pero era una tripa. O sea, era flaquísimo y súper alto. Este, recién terminaba la secundaria. Me dijo, no, este, nos interesa que, que vengas a hacer una prueba. No sé si te gustaría, ¿no? Yo, por supuesto que sí. Yo ni siquiera tenía teléfono. Les di el teléfono a mi abuelita. Y me acuerdo que yo regresé y, pues, ay, pues... ¿Te la creías o...? La verdad es que no. Yo no conocía a Efraín. Yo no sabía que era el director de Fuerzas Básicas. No sabía su trayectoria ni nada. Terminamos el torneo allá en tercera y un día llega mi abuelita. Oye, te están, busque, busque, busque. En paz descanse mi abuelita. Le encantaba el fútbol. Que de la Chivas y no sé qué. Y entonces ya tuve un contacto directo con ellos y me dijeron que, pues, que tenía que venir. Y fue así. O sea, la verdad, 13 años. Vine a una prueba. Yo no sabía, la verdad, lo que venía. A ver, a ver. ¿Venías a una prueba? Perdón, ¿con quién? No sabía. No sabía nada. Nomás me dijeron, no, tú vente. Pégase, pégase los zapatos y listo. Ajá, sí. Traía una. No sabía. Yo traía cobijas, almohadas. O sea, yo lo sabía en mi maleta. La verdad es que nunca había experimentado algo así. Y llegué a Verdeballo y me acuerdo que yo me bajé aquí en la central de Vallarta. Sí, de Vallarta. Ahí en la central. Y me dije, no, está un par de cuadras. Ahí hay una agencia Nissan en Contraesquina. Y ahí, ahí en esa, das vuelta a la izquierda hasta donde tope. Yo, pues, yo me fui. Recuerdo que crucé el periférico caminando. O sea, te fuiste caminando. Caminando desde la central. Desde la central de... Porque yo no sabía. Yo vengo del pueblo y yo decía dos cuadras. Pero no sabía que era un panteonero. Y si pasas un panteón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Oye, no, no. Si era que... Ah, no. Si era como el kilómetro. Más o menos. Más o menos. O poquito más. Imagínate. Yo con 13 años nunca había salido de mi pueblo. Y Vergo, Alajar. Era gigante. O sea, era algo para mí totalmente nuevo. Entonces, ya llego ahí a Verdevalle. Llegué. Me acuerdo que antes la oficina de visorías estaba ahí pegadito. Ahí era... Estaba Jaime Pajarito. Sí, estaba Jaime. Llegué. Me dice, ¿qué onda, flaco? ¿Cómo estás? No, pues... Voy llegando. Me hablaron que viniera y no sé qué. No, sí. Este... Me acuerdo que me dirigieron con una familia que... Al cual todavía tengo mucho contacto con ellos. Los quiero mucho. O sea, te dirigieron para que ahí te quedaras. Me quedara en casa de un jugador. Ah, ok. Porque todavía no tenía como el derecho a casa. Todavía no estaba registrado ni nada. Entonces, me fui una semana a casa de una familia en la que me veían. Con lo cual, al tercer día me dijeron, ¿sabes qué? Ya te vas a quedar. O sea, el tercer día que entrené en cuarta división con los... La categoría... Con mi categoría. Me dijeron, ¿sabes qué? Ya te vas a quedar. La próxima semana vas a estar ya en casa club. Y dije, bueno, pues... A toda madre, ¿no? A toda madre. Sí, pues ya... Eh... Llegué, este... Me dieron un cuarto ahí en casa club. Y a partir de ahí me quedé justamente en 2006. Cuando ustedes estaban jugando ya... Eso fue en noviembre. Eso fue en noviembre, sí. Ustedes en diciembre quedan campeones, ¿no? Sí, el 10 de diciembre. Entonces, estuvo muy chistoso porque... Yo llego en noviembre. Yo jamás en mi vida había un estadio después del 3 de marzo. Cuando yo tenía 3 años en mi vida había un estadio. Eso no hubiese ido a ningún estadio. Nunca en mi vida. Y... En esa categoría que yo estaba en los 91, que era tercera división... Eh... Nos mandaban a ser baloneros. Sí, sí. Entonces, eh... Cuando ustedes empiezan a jugar la liguilla, yo iba llegando y me dijeron... No, hay chanza de ir de baloneros. Yo dije, yo voy. Sin problema. Me acuerdo que... Pues nos daban 100 pesos que te gastabas en el taxi de vuelta a Verde Valle. Hasta el Jalisco, imagínate. Y... Llego cuando juegan ustedes... Este... La semifinal contra América. América, sí. Y fue la primera vez que yo pise un estadio de primera vez. Imagínate lo que yo sentía. No, no, no. Fue increíble, ¿no? Fue una experiencia espectacular. Ver el Jalisco lleno en un clásico, en una semifinal. Eh... Verlos a ustedes jugar Osvaldo Sánchez. Taparle un penal a Cabañas. Sí, a Cabañas, sí, sí. Eh... No, no, no. Yo estaba soñado. O sea, yo no... ¿En qué parte te tocó? Yo me pusieron... O sea, porque aparte eran vivos. Me pusieron en el... Donde estaban los árbitros. Justo en medio. Ahí donde... Donde están todos los... Todos iban allá por allá. A través de las porterías. Sí, a ver el partido más tranquilo. No, yo estaba en ching ahí. Y estoy todo nervioso ahí. Pero la verdad fue una experiencia espectacular, ¿no? Verlos a ustedes, este... Lo que significó ese campeonato, esas finales, este... La gente, ¿cómo está tan metida con ustedes? Y ahí empezó ese sueño, ¿no? Esas ganas de... Pues de algún día poder llegar a... Claro. A vivir algo así. Y bueno, así como me lo preguntaste, así empezó todo. Así empezó. Así fue como llegué al club. Ya después, bueno, el chatón logra... Va creciendo, logra crecer, aumentar, avanzar a categorías. Y vive un proceso. Puedo irme y no es tanto la idea de decir, ah, que debutaste de esto, de esto. No va por allí. Yo quiero más bien saber, cuando debutas, no hablo de cuando entras a la cancha. Hablo ya cuando debutaste. Ah, ya estoy en primera división. ¿Qué cambió para ti? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Para ti, para tu familia? No sé, ¿cómo fue? ¿Fue lo que esperabas? No, no sé. Fue mucho más de lo que yo esperaba. O sea, la verdad es que... Yo no... Yo al final no estaba, digamos, mentalmente preparado. Porque me sorprendió, me agarró de sorpresa. Fue un torneo en el cual Chivos estaba muy bien. Yo creía que no necesitaba un recambio. Yo empecé a entrenar con el equipo desde el principio del torneo. Y no veía cuándo me pudieran... Yo seguía jugando en la sub-20. Y particularmente en este partido, el chícharo estaba lesionado. Sí, estaba lesionado. Yo viajo como un jugador 19. Antes viajaban 18 jugadores solamente. Los de banca y los de lo que iban a iniciar. Y lo que iba a hacer. Y yo fui como el jugador 19. Me acuerdo que me concentré solo. Estaba muy nervioso. Yo decía, pues no. Y fue en este torneo en 2010 que Chivas gana 8 partidos seguidos. Sí, sí, sí. Con el profe. Con el profe. Y lo recuerdo bien porque ahí fue mi salida. Sí. Antes de iniciar. Hicimos en la pretemporada en Manzanillo. En Manzanillo juntos. Hasta ahí los conocí. Sí. Fue cuando tú sales a tecos. Yo salgo a tecos. Bueno, dejo de jugar seis meses. Y después a los seis meses jugo en tecos. Ajá. Entonces, en ese torneo, pues las cosas iban bastante bien. Yo no creía que iba a tener una oportunidad, ¿no? Entonces, yo seguía jugando en sub-20. De hecho, la sub-20 se va a un torneo Italia. Sí. Y me dejan a mí. Entonces, dije... Bueno, yo no conocía Italia. Y yo decía, bueno, yo no... O sea, te sentiste y dijiste, ah, qué culeros. Pues dije, me dejaron a mí nomás para entrenar. No había torneo. O sea, nada más estaba entrenando, estaba entrenando. Y pues uno como joven no sabe discernir. Se mete cosas a la cabeza. Ajá. No sabe... O sea, piensa lo peor. No, me dejaron. Y qué culeros. Y yo acá nada más estoy entrenando. Entonces, justo en la jornada... Me parece que es la jornada 9 o 10. No, perdón. Como la jornada 6 contra Pachuca. Me llevan. El Chicharo estaba un poco tocado. Y estaba en duda. Y bueno, vamos a llevar 19 jugadores en caso de que no pueda. Al final termina diciendo que no. Se va al palco el Chicharo y yo voy a la banca. Y dije, caray, le hago a mi papá. Papá, voy a ir a la banca. No sé qué. No, pues felicidades. Te lo juro que lo tengo súper presente. No, qué padre. Vamos ganando el partido. Un golazo de Javi Báez a Calero de fuera del área. Sí, de los pocos que me... Sí, sí. Sí, sí. Le recuerdo desde muy bien. Un golazo. Y yo no sabía ni qué... Yo hacía todo lo que todos hacían. O sea, yo seguía la carroza. Yo así, no, festejar. Pues vamos a festejar. Sí, vamos a festejar. Eh... Recuerdo con minutos 60. Más o menos me habló el profe Real. Oye, vas a entrar. Y yo... Está bueno, profe. Y no, vas a entrar por Adolfo. Y aquí, acá. Y este... Me dan la tarjeta de cambio. Y yo no sabía ni qué hacer. Y hasta el árbitro, el cuarto de árbitro me dijo... No, es aquí, es aquí. Como que te vio, ¿no? Sí. Yo déjale a Ayudate, güey. Sí, es aquí, es aquí, es aquí. Yo no sabía ni a quién dársela. Estaba muy nervioso. Y ya, pues en ese primer partido que salí a banca me toca debutar por... Por el bofo. Entré por el bofo. Y a partir de ahí, todo el torneo salí a banca. Siempre tuve actividad. Estuviste ya ahí. Ya entrando de cambio. Fue mi primer torneo como que estuve, pues ya en primera. Ya en primera, ¿no? Es decir, ok, ya estoy en primera división. Sí, ya de ahí ya nunca me movieron de... O sea, no me mandaron a sub-20 ni nada en el aspecto del plantel. Pues ya me tomaron en cuenta como un jugador de primera. Después de allí, sí, ya debutaste, ya esto, ya todo. Ya eres del primer equipo, ya todo. Ya estás en primera división. Sí. Eres el mismo chatón. A lo que voy es... Hablo por mí. Yo cuando yo me toca debutar, en especial cuando llegas a un equipo como Chivas, pues te salen los primos, los tíos, los amigos. Te sale todo el mundo. Antes ni te pelaban, cabrón. ¿No? Cambió para ti, eras más conocido, ibas por la calle y era diferente, ibas a algún lugar. Eso te cambia. Sí, sí cambia. Por supuesto, Chivas tiene un alcance increíble. O sea, ¿qué te puedo decir? En la ciudad, pues sí, era muy conocido. Yo al final todavía no terminaba de creérmelo. Pasa algo muy particular en Chivas, ¿no? O sea, cuando yo debutó, yo todavía tenía un salario de... Un contrato de segunda división. Y pagaban menos de 10 mil pesos al mes, cerca de 7 mil pesos. Pero al debutar me sacan de casa club. Yo tuve que buscar dónde quedarme. Después el pato me hizo el favor de recibirme en su casa porque él sabía que yo no tenía para pagar ni siquiera un departamento. O sea, y estuve un año así. Durante todo un año ese... Fue en febrero. Con ese contrato. Con ese contrato. O sea, pero ya veas... Yo me quedé a ver si es cierto. Yo me quedé en aquel tiempo, que lo puso Néstor de la Torre, para ser exaltos, donde había un jugador así de básicas que no perteneciera tanto al plantel, pero que jugara... O que estuviera en el plantel, pero que jugara cinco partidos, aunque sea un segundo o un minuto, automáticamente era un dinero diferente, mayor. ¿No te tocó eso? A mí no me tocó, pero me lo hicieron valer después del año. O sea... Ah, ok. Ya, pero durante ese año yo seguía con mi mismo sueldo. Entonces yo, este, cuando me salí, pues yo me iba en camión a entrenar. O sea, antes de vivir con... Pues yo me conseguí un cuarto cerca, tratando de ser cerca. Entonces, me acuerdo que agarraba el 629 para ir a entrenar. Me bajaba en el puente. Y la gente... Yo a veces ya salía en las portadas del periódico este que regalan el metro. Sí, sí, sí. El que regalan... El que ir a la calle. Ajá. Sí, sí. Yo salía y me decía a la gente, sí, eso no es. Este, porque yo me iba en camión a entrenar todo ese año. Te volteaban a ver. Sí, yo me sentía relló y yo decía, caray, ¿por qué ya debo de comprarme un carro? Pero ya para no venir así. Me bajaba en el puente. A veces veía que pasaban ustedes a entrenar. Y decían, pues, déjame, ay, caray, voy aquí en la pendientita. No, un día no pasé yo y no te digo. No me acuerdo, la verdad. Pasaba y a veces con los de la porra, de esos que iban a entrenar. No, me hice ahí varios amigos, pues. Ese año fue, te digo, especial. Porque me tocó batallarles y después... Jorge, la verdad es que se portó muy bien conmigo. Jorge Vergara, en lo personal, me trató a mí, de verdad, casi, casi como un hijo. Después que él me vio y supo, se enteró de mi situación, me dio un muy buen contrato, me hizo como un retractivo todo ese año. Y aparte, me dio un seguimiento especial, ¿no? O sea, la verdad es que él tenía muchas ganas de que yo, pues, fuera un... Un producto, un referente del club. Y la verdad es que después de eso, me fue bastante bien con él, con el club. Y no se diga en el proceso que empecé con Selección Nacional, ¿no? Después de... Cuando debuté, empecé a ir a Selección. Y, pues, ¿qué te digo? Fue increíble, ¿no? Todo lo que pude vivir también en Selección Nacional. Si tuvieras que... De todo lo que viviste, bueno o malo, porque todos vivimos buenos y malos momentos, ya sea dentro de la cancha o fuera de ella, porque somos humanos, ¿qué...? ¿Cuál serías que digas? En el tema deportivo, o fuera de... ¿Cuál es tu mejor momento que tú digas? Mi mejor momento, por ejemplo, yo te voy a decir algo, mi mejor momento de mi vida. Por supuesto, está en el nacimiento de nuestros hijos, tienes tus hijos. Eso no se compara, ¿no? Pero un mejor momento para mí fue cuando... Cuando voy a la Minerva a festejar. Y yo la otra vez, yo le decía, cuando yo festejo, que voy cruzando el puente, pinche puente, se me hizo bien largo, pero que toda la gente estaba contenta. ¿Cuál puede ser en tu vida tu mejor momento? Que tú digas, ¡Wow! Porque lograste algo que pocos han logrado, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que... Tú ya lo mencionabas, yo creo que no hay comparación en el momento de la familia, los hijos, verlos nacer, verlos crecer. Pero deportivamente, cuando vives tu sueño, lo que tú anhelaste desde pequeño, verlo materializado, verlo así ya aquí enfrente de ti, sin lugar a dudas, para mí fue en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque aparte, yo no lo esperaba, yo no iba a ir, yo fui de relleno. ¿Te habías dicho que no? Sí, a mí me hablaron que no. O sea, aparte de todo el proceso, porque yo estuve en un Mundial Sub-20, el cual me tocó ser capitán, me tocó... Tercer. Tener un tercer lugar. Tercer lugar. Tercer lugar en el Mundial, y tercer mejor jugador del torneo. ¿Fuiste el balón de bronce? Sí, sí, sí fui. Eso, muy poquitos, ¿eh? Sí. O sea, te metieron en una lista de top, de los promesas a futuro, cabrón, ¿eh? Sí, aparte con jugadores como Neymar, como Casemiro, como Griezmann, como... Sí. ...James Rodríguez, o sea, eran jugadores que se estaban consolidando en ese momento, y todavía me acuerdo perfecto que en ese momento, el presidente de la FIFA era Joseph Latter, llegó cuando yo... Ganamos el partido contra Francia por el tercer lugar, y me dice, ¿sabes qué? Si tú hubieras jugado la final, hubiese sido el mejor jugador del torneo. Me lo dijo él. O sea, por encima de Neymar, por encima de Griezmann, de Oscar, de un montón de jugadores, y yo dije, bueno, pues, me dio mucho gusto porque no tenía necesidad de decirme, ¿lo sabes? Era el presidente de la FIFA en ese momento, y me dijo, con el poco español que hablaba, que iba a tener un gran futuro y todo eso. Entonces, eso me empezó a emocionar muchísimo, ¿sabes? Eso que se va a llegar acá al club y jugar, después Panamericanos, después Esperanzas de Toulon, también que hemos sido el único equipo mexicano que... Que ha logrado ganar. Que ha logrado ganar. Después vienen los Olímpicos. Entonces, todos esos procesos, para mí era espectacular, porque no paraba, ¿no? No paraba de jugar, era... No tenía vacaciones, fueron como tres o cuatro años sin vacaciones, pero era ganar, ganar, ganar. Y cuando llega este proceso olímpico, ya al final, me llaman, estábamos haciendo pretemporada en España, cuando llegan los holandeses, Johan Cruyff, Johan Cruyff, nos llevan a Barcelona a hacer pretemporada, y nosotros fuimos pensando en que íbamos a ir a los Olímpicos. Nos fuimos a hacer pretemporada y todos reciben su llamado, ¿no? De que yo recibo la llamada un día después y diciéndome que me agradecían. Me habló Chava Reyes. ¿Sabes qué? Junior. Junior Chava Reyes Junior. Este... Diciéndome que... Que... Pues que les agrade... Me agradecían el proceso, el Prolímpico y todo. Pues esos dos años que tuve yo, más de dos años de proceso. Y yo, junto con Diego Reyes y Néstor Raújo, éramos los que habíamos ido a todas las convocatorias. Eh... Pues el esfuerzo, pero que pues eran 18 lugares, y... Pues eran 15, porque eran tres refuerzos que iban a llevar a otro jugador, y que pues yo quedaba afuera y dije, caray, yo me acuerdo que me metí como toda la noche a llorar al baño allá en España, y... Y al otro día mis compañeros se fueron, Ponce, Fabián y Toño Rodríguez se fueron a la Ciudad de México, y yo me quedé. Y pues fue una decepción, una desilusión así... ¿Qué? Perdón ahí que te interrumpa, porque a veces piensan que los hombres no lloramos, y sí lloramos. Sí. ¿No? Como todo. Cuando estabas llorando en ese momento que nos das en la intimidad, pensabas, eras... Era un llanto de tristeza, de... ¡Chingada madre! No me llamaron. O inclusive de coraje, de ese cabrón, estuve todo en el proceso y no me llamaron. O inclusive te entró desconfianza de seguir. Era mucho coraje, era mucha frustración, porque yo creía que estaba bien considerado, había jugado todos los partidos... Que tenía los méritos. ...de titular en Tulón, quedamos campeones. Claro. Y por supuesto, yo creía que tenía, pues, todas las cartas para... Claro. ...para poder ir, y al final me dice, no sabes qué, vamos a llevar a... A Yona, a Yona Dos Santos. Estaba él teniendo actividad en Barcelona, y... Iban a llevar de refuerzo a Salcido como otro contención, y estaba Héctor Herrera. Estaba entonces Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, y Salcido. Y Salcido. Entonces, pues, yo quedé al final rezagado como el último, y... Y sí me dolió, sí me dolió, porque, bueno, a pesar de que yo sabía que quizás ellos tenían más cartas para poder ir, pues, yo había vivido todo el proceso completo. Dije, bueno, ni modo, tendré que... Yo pensando en el mundial de 2014, ¿no? Tengo que... Me quedan dos años, tengo que meterle para... Pues, para ir al mundial, ¿no? Ir al mundial. Era mi sueño ir al mundial de Brasil. Sabía que quizás tenía la carrera un poco más... Iba inferior a ellos, porque, pues, ellos iban al proceso olímpico. Pero bueno, dije, sí lloré, te lo juro que lloré, este... Durante dos días, este, después, al tercer día, como dice en las escrituras, recibo otra llamada, y era al profe Tena, y me dice, ¿todavía quieres ir? Y yo, profe, pues, no, no juegue con mis sentimientos. Ya lloré dos días, le digo, por supuesto que quiero ir, pero, pues, ¿qué está pasando? No, es que mira que este jugador me... O sea, al final les dijo que si él no iba de titular, no iba a ir. Con todo. O sea, muy respetable. Sí, muy respetable. Muy respetable. Y, pues, la verdad, yo tengo considerados a Héctor Herrera y a Salcido para que jueguen. Si tú quieres, este, tienes todavía ganas de... Le digo, profe, no me pregunte. Yo voy hasta de Aguador, le digo, de Utilero. Entonces, este, le dije que sí, este, y termino alcanzando la Ciudad de México, como dos o tres días después llegué, y me uno, pues, ya al proceso olímpico. Y te hablo de esto porque, como me preguntabas hace rato, ¿cuál fue uno de los momentos mejores en mi vida deportiva? Fue este porque yo ya había quedado fuera, termina, vamos haciendo los juegos amistosos, me voy ganando un lugar y termino jugando todos los partidos, este, siendo titular. Tuvieron que mover a Héctor Herrera a otra posición para, para que Salcido y yo jugáramos de contenciones. Claro. Y terminamos coronándonos como campeones, ¿no? Entonces, son de esas historias como que, no, no sé, todos los planetas se alinean, este, fue algo increíble. Yo me acuerdo que lloraba, lloraba porque yo decía, caray, no iba a venir y ve cómo terminé, ¿no? O sea, terminé siendo campeón y titular. Campeón olímpico titular, o sea, eres de los, pues los pocos, no sé, no sé, ahí si no quiero meterme, pues yo creo que puede ser la mayor victoria que puede tener México en fútbol. Para muchos ha sido, o sea, está la confederación, espero, fue en México. No, no, no les quito mérito, no se agüiten, no se calienten planchas, pero esa puede ser, yo creo que la, la, la victoria más rebombante, ¿no? En los Juegos Olímpicos, a Brasil, aparte, digo, a un rival de cuidado. Brasil, Wembley. En Wembley, sí, agrégale ahí la casa del fútbol que le llaman. En, en, en pocas palabras, o en pocas palabras no, más bien, ¿qué hubieras sido, qué hubieras hecho diferente? Si hoy, hoy dirías, en, en toda tu carrera o tu vida, como, yo les damos vida, porque al final, seguimos cascareando, seguimos jugando fútbol, y, y, y yo sigo en los medios, y me gusta, y, y soy entrenador, y tú estás igual en ese tema, entonces, seguimos siendo personas que ejercemos el fútbol de hoy de diferentes maneras, ¿no? Totalmente. ¿Qué hubieras sido diferente? ¿Qué hubieras hecho diferente? Hubiera hecho diferente muchas cosas, Ramón, la verdad es que, eh, dicen que la juventud es un, un padecimiento que se cura con los años, eh, yo creo que cometí muchos errores en mi carrera, por mucha inocencia, por, por no tener una madurez, por no tener un acompañamiento, un seguimiento, una educación, eh, que me haya dado esa fortaleza de tomar buenas decisiones, eh, no me arrepiento de nada, porque, hoy soy la persona que soy, gracias a todos los fracasos y errores que he cometido, hoy soy padre de familia, y tengo que, eh, hacerles saber a mis hijos que, cada decisión que tomes, pues tiene una consecuencia, ¿no? Yo lo supe a chingadasos, ellos, yo les digo, quiero ahorrarles años de sufrimiento, o sea, por mi experiencia, ¿no? Tengo 31 años, y, creo que he vivido muchas cosas, eh, sé que, aprenderé muchas más, eh, pero sí, sí, este, cambiaría algunas cosas, ¿no? Decisiones malas tomadas, dejarme llevar por, por personas que quizás no querían lo mejor, para mí, eh, ¿te diste cuenta? ¿No te dabas cuenta en ese momento? ¿Hoy que estás grande, te diste cuenta? Sí, o sea, en ese momento, la verdad es que, yo creía que era lo mejor para mí, ¿no? O sea, hay un momento específico en mi carrera, en el que, yo, tú, mana, es una decisión que creo que hoy fue determinante, que hasta la fecha sigue afectándome mucho, eh, no sé si hay tiempo para contarte, eh, fíjate que yo tuve una experiencia, eh, con representantes, eh, con una empresa que, no voy a decir nombres para no raspar muebles, porque luego, viene la réplica, y la verdad es que me da mucha flojera, yo creo que hoy ya no tiene, sentido, ya no tiene caso, este, hablar de nombres específicos, pero sí, este, yo he trabajado con una empresa de representantes muy reconocida, eh, que a partir de, de que yo, pues, empiezo a surgir, que, que empiezo a, a, a sonar en México, en Europa, yo recibía llamadas directamente de equipos de Europa, mi teléfono, y, y yo tenía esa ilusión, ¿no? De, de salir a, a jugar al extranjero, imagínate siendo, eh, pues, teniendo Copa América, mis 20 años, 19 años, tenía cuando ya tenía Copa Oro, Copa América, el tercer mejor jugador del mundial, Juegos Olímpicos, a mis 20 años, obviamente, pues, hice ruido, ¿no? Hice ruido, este, la gente me, me tenía como un, eh, pues, un diamante, la mayor promesa, una proyección, eh, muy buena, eh, y, pues, en esos sillones, llegan muchos representantes, llegan mucha expectativa de gente que quiere, eh, pues, digamos, sacar adelante, tu carrera, pero también tener un beneficio, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces yo estaba, yo no sabía nada, o sea, como tú bien lo sabes, yo no tenía las bases, no tenía la educación, no tenía, digamos, esa intuición para conocer a las personas, llegan jugadores importantes que estaban en selección, eh, salcido, masa, chicharito, vela, eh, pues, un montón de jugadores que estaban con esta, con esta empresa que trabajaban, y yo le decía, ¿sabes qué? hay una persona en el club que me quiere representar y quiere, o sea, hizo un proyecto, de verdad, hizo un proyecto y a mí me puso como punta de lanza de ese proyecto, y esto hablando de chivas, ¿no? Eh, me ponen a mí como punta de lanza del proyecto, yo ni siquiera me había enterado, ¿no? Pero me habla, me acuerdo al Negrito Esparza, oye, chatón, si es cierto que les firmaste, porque están diciendo que, que, que van a ser tus representantes y no sé qué, y yo les dije, no, o sea, yo no, yo no, no he firmado nada, a mí me pusieron, este, eh, un guardia de seguridad, me pusieron chofer, me pusieron maestro de inglés, personal, este, de verdad, o sea, me trataban como, como si fuera yo, un roadstar o no sé, ah, sí, 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 y yo les dije, no, güey, yo no he firmado nada, no, pues cuidado, porque están acá, yo estaba en la selección, porque acá están poniéndote como que tú ya firmaste, y para que nosotros firmemos, yo dije, no, la verdad es que no, entonces fui con estos jugadores, les dije, oye, ¿qué hago? ¿qué hago? este, porque esta persona quiere que yo firme, para ella, o para él, y, y no, no sé qué hacer, o sea, no sé si es lo mejor, no, 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 vente para acá, yo te presento a este, a estas personas, entonces voy, y me dice, no, mire, yo tengo este jugador, este jugador, y, y, y a ti te están buscando estos equipos, entonces dije, bueno, te firmo a ti, le firmo, y, no pasaron ni tres meses cuando ya, esto fue antes todavía de los olímpicos, cuando llego al club, esta persona, me, se entera de que yo firmé, y pues se súper ofendió, ¿no? me dijo, con palabras textuales te lo voy a decir, este, te vas a arrepentir, yo me voy a encargar, de, de que, no te sal, no salgas nunca de chivas, y, vas a conocer, o sea, lo que soy yo, el poder que yo tengo, la acabas de cagar, eh, pero me puso una grita así que no, no tienes idea, como me, te, así, yo tenía 20 años y, si acaray, no sé, ahí fue, no sé quién sea, pero ya me está cayendo gordo el cabrón, no sé, no sé si, 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 ahí fue donde dije, caray, no sé si fue lo mejor, pero yo confié totalmente en esta empresa, y, claro, y, después voy a los olímpicos, regreso, y fue en que empezó todo este martirio, ¿no? fue en que empezó toda esta lucha, renovaron a todos, a mí no me renovaron, eh, o sea, te, si te diste cuenta que iban sobre ti, totalmente, hubo, 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 no sé si esto exista, pero, yo me di cuenta, eh, que todo empezó a cambiar, yo antes de ir a los olímpicos, y es más, durante los olímpicos, la gente, la prensa en México, hablaba súper bien de mí, y regresando, todo cambió, ay no, que el chatón viene pedo, que el chatón viene de fiesta, que el chatón lo vimos aquí, que el chatón lo vimos acá, que, ya no jugaba, ya no, me mandaban a la sub 20, y yo me sentía muy frustrado, porque, ¿qué está pasando? o sea, pero fue algo así, eh, de un momento a otro, todo cambió, o sea, todo cambió de verdad, drásticamente, y yo me empecé a sentir súper frustrado, a mí me hablaban, aparte también que Chivas no estaba pasando un buen momento, vinieron muchos jugadores, todavía, y, y lo que más me lo que esto era en proceso mundialista, ¿sabes? yo todavía seguía yendo, no jugaba en Chivas, pero seguía yendo a la selección, entonces ya se lo criticaban, criticaban al Chepo, que por qué me llamaba, criticaban por qué yo seguía yendo, si no estaba jugando, entonces ya yo empecé a entrar todo en ese tipo de controversias, eh, terminamos en una copa de oro que, que nos va mal, cuando echan a Chepo, sí, y todo se terminó, mi proceso de mundial ahí terminó, ya estando calificados, si, termina mi proceso del mundial, porque ya no fui cuando entra Miguel Herrera, ya no, no me volvió a llamar, entonces fue otra vez una frustración gigantesca, este, por no haber llegado a ese, a ese mundial, pero aparte por, por no haber, eh, esos resultados, yo veía que se iba aquí, no se fue aquí, no se fue Diego Reyes, se fue Héctor Herrera, se fue Raúl Jiménez a Europa, y yo teniendo ofertas en la mesa, no me podía ir, no me podía ir, no me podía ir, aparte no me renovaban en Chivas, o sea, todo, todo mal, ¿sabes? todo mal, y hablaban mal de mi imprensa, y que un día, me acuerdo que llegué a entrenar, y estaba de titular, y me sacaron, y el otro día salió una encabezada, no, que llegó borracho, y por eso lo sacaron, yo decía, caray, y nadie me defendía, nadie, nadie hacía, ahora veo videos, veo que chocan carros, veo que esto, que el otro, y al final, no, no era él, o sea, aunque tengan mil pruebas, no, no era él, no estaba yo, a mí nunca nadie me defendió, ¿sabes? entonces, este, fue cuando me di cuenta que, que pues las cosas iban así, o sea, ¿te hizo falta que alguien del equipo, alguien con jerarquía, te pudiera arropar en ese momento, por lo menos, decir, no güey, es por acá, ah no, es por esto, sí, totalmente, pero, ¿sabes que en ese tiempo desmantelaron al plantel? o sea, al final quedamos, que es un detalle importante, nosotros como los referentes, los referentes, siendo jóvenes, súper jóvenes, o sea, te estoy hablando, que yo tenía 20, no sé por qué se está repintiendo las cosas, perdón, fue un flachazo, que se están repintiendo las cosas, 23 años, es que es la, es la línea de rendimiento de Chivas, Chivas hace un buen torneo con ustedes, después desmantelan al plantel, pasa después hasta el 2017, que vuelven a caer campeones, desmantelan al plantel y vuelven a, o sea, son los picos esos que tiene Chivas, a nosotros nos tocó la mala, ¿no? Que empezamos, cuando surge Marco Fabián, Ponce, el Chapito, que salgo yo, que sale Michelin, Toño Rodríguez, o sea, y me acuerdo que con Benja, Benja debutó como 20 chavos en un torneo, o sea, cuando surge Saldívar, Cisneros, Chófis, todos, William Guzmán, William Pérez, Michael, Rubén el oso, Michael, el oso, o sea, todos ellos los debutan Benja en un torneo, o sea, en un torneo, sí, y el peso del equipo caía en nosotros, ¿no? Cuando metemos a esta zona de descenso, o sea, llegan después, yo me acuerdo que, que estaba un directivo, que la verdad lo, lo aprecio mucho, porque él me dijo, ¿sabes? Él me dijo, el padrino Paco Palencia, que fue de directivo, este, me acuerdo que el último equipo que me buscó de Europa, todavía yo sin jugar, en Chivas, era el Betis, el Betis me estaba buscando para, esto fue ya en el 2014, dos años después de los Olímpicos, me buscan y me ofrecen un contrato de un año, por una compra de cuatro millones de euros, siendo un jugador que no juega para nada, o sea, ya ya estaba jugando en la sub 20 otra vez, o sea, yo no me tenía considerado, y Paco me dice así con todo su dolor, me dice, chatón, no te puedes ir, güey, y yo le lloraba, y le decía, Paco, pero tú te fuiste a España, yo le decía, tú sabes lo que es irte para allá, no puedes irte, güey, y no es por mí, es una orden que tengo, y no te puedes ir, y no puedo hacer nada, o sea, no, o sea, era contra ti ahí, y me dice, yo voy a renunciar, porque yo no puedo hacer nada, güey, por el jugador aquí, este, me tengo que ir, porque no va con mis valores, no, esto, pero yo no puedo hacer nada para que te vayas, me encantaría, yo sé lo que es irte, yo me fui a los 28 años, yo tenía 24, y en estos tiempos, tú sabes que después de 25 años, eres muy grande para irte a Europa, sí, sí, y no, le dije, pues gracias por, por tu honestidad, sabes, o sea, gracias por, porque a mí nadie de los directivos tantos que tuve, nunca me, se me acercaron así a decirme, con esa claridad, claro, que no te podías ir, o sea, tú no te puedes ir, y no jugaba, en ese entonces, eh, habían llevado a muchas contenciones, era, estaba David Toledo, Fernando Arce, Luis Pérez, estaba, el Pato Araujo, Israel Castro, estaba, éramos como 8 contenciones, o sea, no tenía caso que yo no me quedara, pero fue así, entonces, ahí fue cuando terminé de entender, que, 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 pues, si iba algo personal conmigo, sabes, eh, en 2015, eh, me dicen que ya me tengo que ir, todavía con contrato, fue cuando empiezo ya a salir del club, eh, pues fui a León, después fui a Coras, en esta etapa que me toca en Coras, yo la verdad iba muy resentido, o sea, tú me, te diste cuenta, o sea, fuimos entrenador y jugador, yo no quería saber nada ya del, del fútbol, sabes, nada, nada, yo no quería, eh, porque, yo fui a León, un torneo, con la ilusión de volver a Chivas, hice la pretemporada con Chivas, y un día me llaman, me dicen, ¿sabes qué? Viene el gallito, te tienes que ir, ya después del draft, después de todo, o sea, yo sin posibilidades de poder buscar algo en primera, y yo, caray, o sea, después de, de todo lo que yo pude haberme ido a otros lados, en tiempo y forma, entonces, en esa etapa, yo estaba súper dolido, súper, este, frustrado, resentido con el fútbol, resentido con el club, eh, y aparte, con mucha inmadurez también, o sea, con esta, eh, primera sensación de, de coraje contra, contra los directivos, contra las personas que, que, que no me dejaban, eh, pues, trascender en mi carrera, ¿no? Y no es justificante, te digo, yo, tú lo sabes mejor que nadie, cómo, cómo lo viví esa etapa, o sea, y estaba pasando por un mal momento, a pesar de que Tepic es mi ciudad, sí, sí, que estaba viviendo con mis papás, eh, fue algo que, eh, pues, no te digo que me arrepiento porque me ayudó a crecer, pero sí que hubiera cambiado, ¿sabes? Que sí hubiera hecho diferente. Ahora que mencionas, digo, para la gente que nos, eh, estaba viendo y escuchando, me tocó dirigir al chatón en Coraz, ¿te acuerdas de aquella primera plática? Sí. ¿Te acuerdas tu cara? Sí. ¿En el vestidor, te acuerdas? Sí, totalmente. ¿La puedo decir? Sí, dilo, la cara del chatón, yo hablándole, y él volteaba hacia arriba y luego volteaba hacia abajo, la tengo muy presente porque yo salgo de platicar contigo y me dice Gama, ¿cómo viste? le dije, es un buen reto. Así le dije, le dije, es un buen reto. Le dije, ¿por qué? Primero sabíamos la calidad de jugador que eras. Digo, el que sabe, sabe. Eso no se olvida, güey, no es de que, ah, ya se me olvidó a Dios, no, el que sabe, sabe. Y le digo a Gama, es un buen reto, Gama. Me dice, ¿por qué? Digo, porque creo que no sabe lo que quiere y creo que lo está desmotivado, pero no sé por qué. Así le dije. Así le dije, eso fue, ¿sabes qué dijeron? El negro, ¿sabes qué dijo Tomás Tosky? ¿Sabes qué dijo Gama? Ahí está, güey, vamos a darle, conocemos al chatón. Al final no logramos lo que queríamos. Espero haberte ayudado en algo mucho. No lo sé, porque después voy a contar una anécdota que tuvimos también. Y sí la voy a contar. Pero eso que mencionas, fíjate que fue algo que vimos. Fue algo que vimos, fue algo que vimos. Teníamos un plantel muy grande, muy vasto en Coraz. Y creo que ibas a ser relevante, pero te lo voy a decir tal cual. Tú eras en ese momento un zombi. Sí. Así. Eras un zombi. Pero era un zombi en todo, ¿eh? O sea, con mi, con mi, en casa, con mis padres, con mis hijos, en el fútbol, o sea, iba solo así, o sea, como levitando. O sea, de verdad, sí, fue una etapa súper complicada como persona, porque no tenía esa capacidad de discernir ese tipo de emociones, ¿no? Yo me sentía muy enojado, muy frustrado, muy triste, lloraba a diario, no entendía por qué me estaba pasando eso a mí, si yo creía que podía estar en otro lugar. Y que tenías todo para estar en otro lugar. Este, cometí un error a lo mejor de no darle a esta persona la oportunidad de representarme, no sé, no sé si hubiera sido lo mejor, lo peor, simplemente tomé una decisión y hoy me queda claro que no fue la mejor, pero pues, así es, o sea, así es, o sea, hoy, hoy me doy cuenta que el fútbol y la vida es, es de las personas que saben jugar mejor sus cartas, ¿no? Que saben estar en el momento indicado, preparados para el momento indicado y trato de vivir así, De siempre estar preparado, de siempre pensar dos veces antes de tomar una decisión, de estar como en una serenidad en el momento de dificultad y vaya que me ha tocado después también vivir momentos muy difíciles ahora como un referente no de un equipo, de un plantel, no de capitán, pero sea el capitán de mi hogar, el más importante, más importante y se ha vuelto también el más complejo, Sí, ¿cuál es tu mayor logro en la vida? Sí, que tú digas, en la vida, puedes meter el deportivo o humano, el que tú quieras, ¿cuál es tu mayor logro? Híjole, la verdad, te soy sincero hoy que, que me quedé sin jugar, me quedé sin equipo a mis 31 años, puedo hablar de muchas cosas, pero sin lugar a dudas el estar tranquilo en familia, o sea, tu paz, mi paz, tener la posibilidad de aprovechar el tiempo de calidad con mis amigos, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, el, el, tener tiempo para hacer muchas cosas que antes no podía y aparte no tener problemas alrededor, ¿sabes? no tener, no deber, no este, que alguien venga y me dice, me debes algo, independientemente económico, lo que sea, yo te hice este favor, yo te hice, o sea, al final yo siento esa libertad de no deberle a nadie en nada, o sea, ni en lo emocional, ni en lo económico, ni en tiempo, porque creo que ahora a partir de que he estado, pues con mucho más tiempo de ponerle atención a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mi mujer, a mi familia, que al final son lo más importante, a mis amigos, ese es mi mayor logro, ¿sabes? El poder hoy en día, este, tener esa paz, esa tranquilidad para poder arrancar cualquier cosa sin, sin detenerme, ¿sabes? O sea, emprender, aparte, he fracasado tantas veces en mi vida que el miedo al fracaso ya lo superé, o sea, no, si me va bien o me va mal, pues no me importa porque sé que puedo hacer otras mil cosas más, entonces, esa, esa libertad que yo siento hoy, para mí ha sido mi más grande logro. Ya para terminar, las últimas tres, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Tienes miedo? ¿El chatón tiene miedo? Sí, por supuesto, y tiene que ver mucho con la familia, ahora con lo que ha pasado, para los que no saben, les pongo un poco en contexto, en los últimos meses, tuve problemas familiares fuertísimos, asaltan a mi mujer, yo trabajando, porque estoy trabajando para el club de España donde jugué, de Salamanca, tengo ahí algunas cosas, y yo estaba fuera de la ciudad, asaltan a mi esposa y matan a su padre, ¿no? En el asalto, y cuando parecía que todo iba caminando bien, todas las cosas iban, pues yendo viento en popa, todo se detiene, todo, es una pausa, todo es oscuridad, todo es frustración, todo es miedo, todo es incertidumbre, y aparte, pues la muerte trae mucho dolor, trae separación, trae ruptura, uno estando en primera línea siempre te echan la culpa de todo, no, es que no estabas, es que tú, es que esto, esto, y bueno, yo sé que todo este proceso del que hemos hablado me ha preparado para eso, no, hoy me siento muy feliz, muy orgulloso de poder ser ese hombre maduro que necesita, ese pilar que necesita mi casa, mi hogar, mi esposa en el momento tan vulnerable que está pasando, y por supuesto que tengo miedo, tengo miedo de que le pase algo a mi familia cuando yo no esté, tengo miedo, o sea, te quedaste, sí, por supuesto, te queda ese temor, yo cada que salgo a trabajar digo, caray, por favor, que todo esté bien, y creo que ese es mi más grande temor, que yo estar fuera y no poder hacer algo en momentos de crisis o cuando me necesitan yo no estar a su disposición, yo creo que ese es mi más grande temor en la vida, ¿no? Ok, esta pregunta se la ha hecho ya la penúltima, se la ha hecho a todos los invitados, y te la voy a hacer, porque esta es una pregunta que nos caracteriza al tiro libre con el capi, hoy tienes al chatón, hoy somos bien chingones aquí, güey, que vamos a viajar al futuro pasado, presente, a todos los pinches mundos, a veces por haber, y vamos a poner al chatón, ¿qué te gusta? De 20 años, aquí lo tienes enfrente, ¿qué le dirías? ¿qué le diría? Ah, es el chatón de 20 años, aquí lo tienes, ¿qué le dirías? Pues mira, lo recuerdo a ese chatón de 20 años como un güey muy soñador, con mil ilusiones, se quería casar, quería tener hijos, quería jugar en Europa, yo le diría a ese chatón de 20 años que se tome las cosas con calma, que no tome tan personal todo, que no sea tan aprensivo, pero que sobre todo confíe en su intuición, que confíe en lo que él cree, en sus ideales, me parece que él es un chico muy noble, extremadamente noble, que se dejaba llevar por, o se deja llevar por los demás, este, fue un hombre muy solo, fue un chavo muy solo, muy solitario, entonces, ¿te gustaba la soledad? ¿le gustaba a ese niño? se acostumbró, se acostumbró a estar solo, muy carente de afecto, de cariño, de amor, que te, bueno, te diría que, que basta con el amor que tú te tienes a ti mismo, que no hace falta nada más, este, para, para que te motives, para que te hagas sentir bien, y bueno, que sigas luchando por tus sueños, al final, tienes una vida por delante, no se acaba el mundo, y, y ojalá que, que logres cumplir todos tus sueños, eso le diría al chatón de 20 años. Perfecto, antes de despedirnos y agradecer al chatón, yo voy a contar una anécdota que a lo mejor él no se anima, yo dirigía la sub 20 de Chivas, este, y, y el chatón estaba en primera división, ¿no? Entonces, al chatón lo mandan a jugar, este, y jugamos un clásico. Con Atta, con Atta, en Colomos, en Colomos, sí me acuerdo, Colomos, este, yo tengo mi carácter, la gente sabe, este, pero más que mi carácter, eh, me gusta entender muchas partes de, de los chavos, ¿no? Al final, yo dirigía la sub 20, el chatón venía de primera división, ellos tenían derecho a jugar, ¿no? Y así está el plan y así está en todos lados, ¿no? Nomás es algo en Chivas, así está en todos lados, así que no se metan cosas a la cabeza. Yo, es una decisión mía, yo viendo el partido del chatón, jugando el clásico, quizá el amor que le tengo a Chivas, o quizá mi falta de experiencia, muchas cosas, o no sé, saco el minuto, ¿qué? 20, 20, 28 más o menos, el primer tiempo, saco el chatón al minuto 28 el primer tiempo, así, 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 a este chatón que tengo aquí, lo saco, chatón sale, por supuesto, me dijo hasta de, que por cierto, saludos a mi mamá, y yo lo entendí, que hizo chatón, se fue, se bajó, se metió al vestidor, en Colomo, se bañó y se fue, así, pero también debo decir la otra parte, tuvimos la suerte de ganar el partido, bla, bla, yo lo entendí, pasaron dos días, sí, o sea, descansamos, descansamos, ese fin de semana, ese fin de semana, al siguiente entrenamiento, chatón vino, me dijo, profe, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro, ¿qué pasó chatón? Le pido una disculpa, este, le digo esto, no sé si la quisiera contar o no, la hubiera querido contar o no, yo la cuento, porque eso habla de esta entrevista, de lo que es el chatón, como lo es cualquier persona, yo también, después ayer estuvimos en otro lado, no va a decir, yo dije, hice bien en aquel momento, yo también me fui pensando, hice bien, hice mal, tomé una decisión, tengo que vivir con eso, si es aquí, si en aquel momento te ofendí, te pido una disculpa, lo digo públicamente, el chatón a los dos días, al tres días vino y me dijo, profe, quiero disculparme con usted, con lo que hice, yo ahí hablé con él, le dije, eres un tipo que representa mucho para nosotros, este, eres el chatón, los chavos te ven con mucha admiración, aunque tú no lo veas o no lo sientas, y pues nada más cuidas tus decisiones, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto, y fue una decisión que yo tomé personal, o sea, yo llegué, íbamos a entrenar, ustedes entrenaron un poquito antes que nosotros, íbamos a entrenar nosotros a las 10, ustedes entrenaron 9, 9 y media, y yo tenía esa, porque yo no soy así, o sea, estaba viviendo esa etapa que te digo, que, 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 que era muy frustrante para mí en el primer equipo, donde, yo tenía ofertas para irme, yo tenía, este, lugar en otro lado, inclusive en México, ¿no? Buenas ofertas para irme a jugar a Monterrey, a Santos, que me querían comprar en, en, en buen precio, y no me dejaban, y aparte me mandaban a la sub 20, entonces, este, para mí era muy, era muy frustrante, o sea, era muy frustrante, y, sí, sí, y, sí, me fui, me fui muy enojado, pero no contigo, o sea, yo me fui enojado con las circunstancias, con la situación, y, me acuerdo cuando hablé con mi mujer, le dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a, porque los chavos no pueden ver, o sea, yo cuando estaba, eh, chavo no podía, ver a un jugador de primera, hacer ese tipo de cosas, sin que me dejara algo, o sea, algo, claro, entonces fui, hablé contigo, después, hablé con los chavos, hablaste con los chavos, este, y me quedé tranquilo, porque al final, eso soy yo, ¿no? Eso es la, como persona, eso soy yo, quizás deportivamente estaba pasando por un mal momento, pero eso no tiene nada que ver con, como persona, y hoy de verdad, mi más grande premio en ese sentido es, por ejemplo, hablé mucho con Saldívar, con el Pocho Guzmán, este, con el, el Granados, toda esa banda que tenías ahí, la Chofis, este, no sabes qué, qué grato es que me manden mensajes el otro día, cuando queda campeón, Guzmán, me mandó un mensaje, me dijo, chatón, este, le puse felicidad, me dijo, chatón, no sabes qué agradecido estoy contigo, este, por todo lo que me platicaste, todo lo que me enseñaste cuando yo estaba chavo, el Cubo Torres, me dijo, güey, este, me acuerdo cuando yo no tenía para zapatos, que tú me decías que fuera ahí con Checo a pedirle los que yo quisiera, y no se me olvida, y gracias, y gracias, gracias de, de mucha gente que, que digo, caray, o sea, no lo hiciste mal, cabrón, o sea, está bien, a lo mejor el fútbol es así, pero eso es tu más grande premio, ¿sabes? Entonces, yo me siento totalmente feliz por eso, y, y, y al final, que sepas que no fui personal, o sea, no, estaba viviendo, la verdad es que, yo, yo a ti siempre te vi, te sigo viendo como, primero como persona, como entrenador, como jugador, este, como, como uno de los top en México, y en la vida como un gran ejemplo, de profesionalismo, de, de superación en muchas situaciones, y ahora que, que tengo la posibilidad de conocer como persona, tu historia, lo que, lo que has pasado, eh, pues, no me queda más que, que, que respetarte, admirarte, y sobre todo quererte, y agradecerte, no todo lo que me has, lo que me has enseñado. Al contrario, la última pregunta era, ¿qué consejo das? Lo acabas de dar, yo lo quise tocar ese tema, porque esa es la capacidad, y la calidad de persona que es el chatón, todo mundo, tenemos nuestros puntos de vista, tenemos nuestros errores, pero tenemos la oportunidad también, de aceptar y mejorar, y me quedo con eso, hay gente que te quiere chatón, te queremos, aquí en casa te queremos, créeme, yo le he platicado mucho con mi esposa, tú lo sabes, y aquí tienes tu casa, te agradezco, y ya para terminar, a todos los que están viendo, el programa, vamos a rifar una playera, así que, tienes que firmarnos una playera de chivas, se va a rifar al final, y pues, agradecerte de nuevo, gracias, gracias, muchísimas gracias, gracias, ojalá que llegue ahí, el millón, en dos semanas, el capítulo, bueno, porque ya saben, luego les va a platicar, que eso va a ser mucho, sí, sí, lo que pasa, es que bueno, ya saben la gente, es un experto el señor, ya como verán, tiene ahí varios tatuajes, yo dije, pero no me bajes, güey, dije dos millones, tú lo ves bien fácil, pero no, no, a los dos millones, a los dos millones, que lleguemos de suscriptores, vamos a hacer un tatuaje, ya lo saben, elegante, lo dije ayer, elegante, sofisticado, y bonito, van a mandar, sí, chiquito, ya la jefa de las quincenas, ya dijo, no, y chiquito, porque, no, sí, chiquito, este, que sea elegante, que sea bonito, que nos represente, entre todos los que manden, vamos a escoger uno padre, así que, ya está, tienes que mandar al tatuador, diseñador, todo, vamos ahí, que venga y lo hacemos en vivo, sí, aquí lo hacemos, va, sí, sí, ahí está, ya está, nos comprometimos con el chavo, así que, pues depende de usted, si no, yo sigo igual, mire, sigue igual, va, este, recuerde, ya sabe, en YouTube, Ramón Morales, el capi, el podcast es Tiro Libre con el capi, suscríbase, dele ahí a la campanita, la mamá, esa, hay hasta estrellitas hoy en día, ya sabes, tomo la tecnología, usted denle el like y todo eso, comente, y bueno, vienen más sorpresas, así que, gracias chatón, gracias, nos despedimos, hasta luego, chao. Chau.